Acaba de decir Ricardo que solamente van a poder ayudar a ciertos millones de personas. La cifra que yo tengo es 11 millones de personas. Somos más de 30 millones de personas en el país sin documentos. Y digo somos, aunque yo tengo documentos, somos porque yo me incluyo con mi comunidad indocumentada porque estamos con ellos al 100%. Pero a lo que voy es, ¿qué va a pasar con la gente que no puedan ayudar? ¿Y por qué no van a poder ayudar a tanta gente? Te dirías tú, bueno, si el programa está abierto y van a ayudar a 11 millones, yo pienso que pueden ayudar a 30 millones. Bueno, probablemente ayuden a más de 11 millones, pero la capacidad que van a tener ellos de trabajadores están viendo que posiblemente solamente puedan ayudar a 11 millones de personas. No queremos que estos programas vayan a llegar a un límite o vayan a expirar. Y por eso es importante de que empecemos a hacer las cosas bien. Pero, ¿qué va a pasar con los que no califiquen? ¿Qué va a pasar con los que en realidad no puedan entrar en este programa? Bueno, si hacen los pasos de prevención, van a poder seguir dentro de este país. Van a poder seguir ejerciendo un trabajo en este país. Van a poder seguir alimentando a sus familias. Y van a poder tener un crecimiento siempre y cuando cumplan con normas precisas de este sistema que está hecho de leyes. Y ahí les va. Hay tres cosas que son lo que están ellos hablando que va a traer este plan de dignidad. Y hay cinco pasos de prevención. Las tres cosas fue las que hablaron, que incluyen todos los cinco pasos de prevención y todavía muchísimo más. Hablaron de que la persona tiene que tener sus impuestos al día. Los impuestos son importantísimos tenerlos al día. Inclusive, si tú nunca has hecho impuestos, es momento de que vayas y los empieces a hacer de una vez. Y si tú no has hecho impuestos, no tienes número de ITIN. Ve y saca tu número de ITIN también. También hablaron de que personas que no tengan récord criminal, no quieren personas criminales en este país. Acordémonos que puede haber fallas que hicimos en el pasado, pero ya las arreglamos. Y quizás ya hasta se las llevaste a un abogado para que las bajara de valor. Que eso se llama Spanchments, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que ellos sí van a revisar nuestro récord criminal. Van a ver lo que teníamos. Inclusive lo que hayamos hecho, Spanchment, que quiere decir que los bajas de valor. De todas maneras los van a ver, pero van a ver que usaste la ley para hacerlo correcto. Y lo tercero sería que si tú tienes una orden de deportación o un castigo de que te dieron tres o cinco años, si no me equivoco, o tres o diez años, si no me equivoco, parece ser que los perdonaría esta ley dignidad y podrías arreglar papeles dentro del país. Eso es grandioso porque en realidad gente que tiene una deportación no tiene ninguna chanza de arreglar papeles en este país si es que se regresaron y siguen aquí adentro. Yo pienso, Adriana, que antes de que entren los pasos de prevención, pienso que estos tres pasos que acabo de mencionar, que no son de prevención, pero que es lo que ellos están pidiendo, abarcan muchas cosas, pero son muy esenciales. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta porque las personas todas piensan que todas las leyes y las políticas migratorias que sacan nos abarcan a todos. Y no tenemos que tener claro que hay unos requisitos y es lo primero que hay que hacer. O sea, yo aplico en tiempo, en impuestos, y en lo que me están pidiendo, en no tener un récord criminal. Entonces tenemos que tener muy claro que no todas de los 30 millones son 11 y Tony me atrevo a decir que son 11 que cumplen los requisitos. Sí, claro, claro.